¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cueste sobre tus días Anoches yo y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si busco más de ti o más de mí No sé si busco más de ti o más